Minecraft a huevos. Chat, uno si el Minecraft los hace feliz, dos si los hace feliz una persona en especial y mencionenla. ¡Aaah! Déjate de puterías, huasteco. ¡Aaah! Uno puso dos Valeria. ¡Aaah! Es fiel, amigo. ¿Te aseguras fake? Y ahorita Valeria esté cogiendo. Ey, bro, es broma. Es broma, bro. ¿Eso no ha sido en serio? Valeria, Valeria tampoco. Y tú tampoco. Oye, Barca, ¿cómo vas con tu novia? Bien, bien. Creo. Seguro, amigo. Si no, aquí estamos, eh, para ti. Claro que sí. No, no sé, pero todavía. Amigo, ¿de dónde es? ¿De dónde es ella? No lo peles, no lo peles, no lo peles. No sé. ¿De qué lugar se enamoró de ti? No sé. ¿A qué dedica el tiempo libre? No sé, no sé. Solo me sé su nick de Minecraft. Amigo, amigo. Y su skin. Chale. Y su nick es Sergio XX. Sergio Hammer, pero me dijo que es la cuenta de su hermano. Se está lagando, amigo. Se está lagando un pedido. Sí, sí, estaba comenzando el juego la cocha de tu hermana. Ah, ok. Es chavales de traba Minecraft. Vamos, man. Qué raro, güey. Yo pensé que en un país de primer nivel, de primer mundo, no iba a pasar eso, ¿verdad? Pero bueno. Ah, sí. Ya está con shaders. Barca, ¿cómo te ve más? Soy Barca Game. Alguien se te veía robarte tu nombre. Pues por si acaso. Soy yo. Ah, no estás en línea, todavía no estás en línea. Sí, sí estoy. No, ¿sabes que no? No, güey. Soy Barca Game, pero sí. Ay, espérate. Estaba en otro server. Perdón. Estaba en Cubecraft. Perdón, ahora sí ya me invitas. Por razón, yo dije abriendo Cubelets, qué verga tiene. Ay, un youtuber me invitó a su party. No, mami. Es a lo mejor es para trollearte. Sí, sí, sí. Eh, dead, pon música. Pero no tengo voz de rata, ayuda. Eh, hola, hola. 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 Eh, hola. ¿Cuál es el día? Change Master. Eh, 12. ¡Los! 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 Oye. Sí, dime. ¿Y eres nuevo jugando a Minecraft? Eh, sí, sí, sí. Es mi primer día. ¿Y a quién miras? ¿A quién miras en Google? Eh, a Vegetta, a Willy, a... ¿Te gusta Vegetta? Eh, sí. ¿A ti no? ¿Quieres ser como él? Sí, sí, sí. Es mi dios. A ver, di una frase, di una frase. Eh, guapísimos. Eh, dile, dile que está tu perro en la llamada. ¡Wow! Mi perro está en la llamada, mi perro está en la llamada. ¿Quieres saludarlo? Eh, sí, sí, sí. Claro. Hola, perrito. ¡Wow! 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 ¿Por qué tú? ¿Cómo sabes? Es que yo entiendo perro. Yo estoy... Yo hablo perruñel. Ah, no. Es que padre. Dile, dile, dile que en la llamada está la novia del Rubius, güey. Dile, dile, dile. Eh, espera, espera, espera. Ah, mira. Me acaba de entrar una llamada de una... De una amiga. Y que es el perro. Y que el perro es la novia del Rubius. Dile. Eh, no, Rubius. Yo te amo. Yo te amo. No, no, no. No, no, no. Una amiga acaba de entrar la llamada. ¿Roberto entra? Ay, hola. Oh, hola. Es la novia del Rubius. ¿Del Rubius? Sí. Wow. Sí, sí, sí. Siempre me... Es de verdad. Siempre que me coge me dice criaturita. No mames. Dile que el perro está convulsionando. ¡Wow! ¡El perro! ¡El perro! ¡El perro! ¡El perro! ¡El perro! ¡Ayuda! No sé qué hacer. ¡El perro que le gusta vegeta! ¡El perro que le gusta vegeta! ¿Pero qué hago? ¿Qué hago? ¡Ayuda! CREATE, VEGETA. CREATE, VEGETA. CREATE, VEGETA. ¡Ehh! ¡El perro guapísimo! Siendo un dragón. Muy buenas a todos. Siendo un dragón. Dime, dime. Güey, nos está muriendo pero este era YouTube 2015, güey. Por favor. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho lo dices tú? Es uma armadura, hermano. Sí, ahí te la tiré. Y ten una espada. ¿Cómo me la pone? Ay, no. No tengo una de... Ah, no. Esta es una armadura, ¿no? Mejor la de diamante, hermano. Pues sí, sí, sí Ok, hermanazo, tenemos que estar listos Para lo que se venga, ¿eh? Para lo que se venga Cuídame, amigo ¿Qué haces? Me querías tirar, hijo de puta Parece que te están metiendo desde su isla ¡Eh, Ed, Ed! ¡Te va, te va! ¡No, no, no! ¡Le están echando huevos! ¿Se podría decir que esa persona Le está echando los huevos? ¡No! ¡Le está poniendo los huevos! ¡No, no! ¡Se ha atinado ese comentario! ¡No, no! ¡Solamente le quedan cuatro jugadores a Dead Trevi Este momento es tensionante Disfrutan de este momento con unas buenas sabritas ¡Sabritas! ¡No podrás comer solo una! ¡Qué publicidad, Barca! ¡Ay, qué buenísimo! No olviden también tomar Electrolite, claro que sí La bebida que los hidrata y los deja con todos los yones Que pierden a la suda ¡Vamos a ver si Dead puede darle con todo Como las Chevrolet camionetas ¡Que sí duran! A Dead le van los últimos jugadores Dead le van asistiendo su isla Le van construyendo un disparo ¡Seguro disparo! ¡Tira su arco! ¡Tira su arco! ¡Ah, qué buena medicina! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale duro! ¡Acaba con ellos! ¡Por arriba! ¡Por abajo! ¡Fírmala! 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 ¡Lo tira lo vacío! ¡Y se acaba el partido! ¡Se acaba el partido! ¡Se acaba el partido! Segundo lugar para Dead Treville La firmó Me dicen que tenemos a Dead en exclusiva Tenemos a Dead en exclusiva Sí, sí, sí ¿Ve? No, no, por favor Un saldito para la gente Esa no es manera de tratar a la prensa Claro que no Que les corté su parte Nosotros te hicimos Nosotros te hicimos, ¿eh? De aquí saliste, de aquí saliste Pendejo, pendejo Perdón por decir esto en horario familiar Pero ese cabrón es un pendejo Juan, seguimos al aire, imbécil Nos van a despedir Y chinga a tu madre ¿Dónde está mi cocaína? ¿Dónde está mi cocaína? ¿Cómo eres mierda, Ebe? ¿Cómo eres mierda? No mames ¿Qué está haciendo Barca? ¡Qué miedo! Háganme cuenta de que Barca estaba solito en una esquina con un Thanos desnudo ¿Cuál pasó Barca? Lo juro, no fui yo Él se me acercó Me caen bien estos streamers Pero prefiero que estuviera Vegetta Pone uno Ahorita lo hablamos Ojalá Vegetta hubiera ganado el huachos elite Imagínense, ahorita Vegetta estaría aquí Y Roberto estaría venciendo ¡Ey! Muy buenas a todos, carnalitos Y ganando un chingamadral de dinero ¿De verdad, pendejos?